BOMBO CLAP LA PISTA SECRETA Me anda buscando la ley Por traficantes de droga Me anda buscando la ley Los paquetes sellados, los billetes de mojajito A catorce me queda el perico Ella brinca que brinca que rico Nos dejamos con los puertorriqueos Coronamos quinientos y pico Nos compramos una jirafa, unos mico Ella brinca que brinca que rico En la finca le parto el... Ella brinca, ella brinca Ella brinca y se mojan los billetes Ella brinca, ella brinca Ella brinca y se mojan los billetes Siempre coronamos, cuando los mandamos Raquetamos kilos, aquí no llevamos gramos Si me están buscando, a mí déjenme sano Lo pongo en Norteamérica y después corro los palos Salen los drones, vuelan aviones El viento en la cara, dos tiempos en acción Ellos en un gofa, haciendo las misiones Y me anda buscando la luz Pa' que brinque, pa' que respete Oye, dímelo Wanky Jeffrey Zay Oye Wilson Dímelo Wilber El viento en el открыtador de la noche ¡Poques Peques Se Gracias por ver el video.